50, ¿no? Ah, perdón, mala mierda. 4-1. Nah, si chistes, si estás muy bien, impecable. Se te ve más joven por el tema del color del pelo y todo eso se te ve más joven. Nah, nah, no empecemos, no empecemos. No envejecés, boludo, estamos bien. No empecemos. Qué columnista tenés, ¿eh? Sí, sí, sí. Y está Nacho también. Gran tipo, gran tipo. Sí, sí, sí. Bueno, ¿todo bien? Salió sorteado. Salió sorteado. O sea, había varios y no había forma de resolverlo y que hacemos un sorteo. Es lo que más me pasa con Lucas. Claro, claro, exactamente. Yo siempre digo que a Lucas lo heredé. En tu caso es la pesaderencia. Claro. Porque es la fortuna, no es el azar, digamos, es la fortuna. Claro, diría Maquiavelo, ¿no? Claro. Es la fortuna. Entonces sorteamos y había agua. No, había cada nombre. Había una lista. Esta era una locura. Sí, sí. Viste como las filas ahí, cuando piden cadete, ¿viste? Claro. Tremendo. Bueno, ¿todo bien? Entonces lo sorteamos y salió... ¿Qué nombre se barajaban, por ejemplo? No, no podemos decir. Anderson Cooper, ¿qué había, qué había? Anderson Cooper. Una estrella internacional tenía. Había, estaba. Acá se pica alto. Ricardo Roa. Kirchbaum. Estaba Kirchbaum. Estaba Joaquín Ralesolá. Jacqueline. Jacqueline. No, Jacqueline. Jorge Liotti. Jorge, bueno. No todos los que te cargaste. Pero pasa que Liotti se quería ir los fines de semana a Corrientes, dijimos no. No, no. Abrí, abríle a Nachito. Fuimos descartando y después quedó un bolillero con las iniciales. Para mí que rompiste el micrófono, Nacho. Para mí, ¿eh? ¿Estás saliendo? No, no, no. Para mí que lo rompiste. Ah, venía acá. N-O. 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 Y entonces N-O era Nacho Ortelli. Ah, claro. Estaba N-C también. Sí, sí, sí. ¿Quién era? Nelson Castro. Nelson Castro. Perdió, por supuesto. Exactamente. Y bueno, pero le ganaste a Nelson, a Kirchner. Fue la versión de Portuguesa, era Portuguesa. No, fue el candidato a la unidad, ustedes no entienden. Acá no se quería debate, no se quería competencia. Con Willy no queremos pasos. No, no, no. Yo muy bien. No, no, no. Yo muy bien. Mirá los ataques con drones, qué bárbaro. Qué fuertes estas imágenes, qué fuertes. ¿Lo viste el presidente anoche? Ahí lo veo que está llegando. Sí, lo que... Mendigando dólares en Brasil. Mancámento, acá lo que se está diciendo, pasaron dos cosas muy graves. Sí, sí, sí. Esta, no sé si creerla, que es que los rusos dicen que con drones, Ucrania intentó matar a Putin. Tremendo, tremendo. La imagen del drone que explota es muy fuerte. La segunda cosa que ocurrió complicada es que en... ¡Dobre mi amigo Putin! ¿Qué papelón le dio usted ayer? Perdón, perdón, Marcelo. No, le iban de grado en la capital de Serbia esta mañana, un chiquito entró en un colegio con la dama de su padre y mató a unos chicos. Tremendo, tremendo, tremendo. Al estilo de Estados Unidos, digamos, una locura. Bueno, perdón, lo quiero saludar al presidente, Marcelo, porque... A ver, yo lo voy a decir en términos de Stanford. Yo creo que ayer Lula lo boludió, presidente. Se le dio con... Perdón, Marcelo, sé que no utilizás este lenguaje, eso más elegante. Pero fue un papelado. Y me o no, me o no. Sí, sí, lo veo, lo veo. Me dijo, te lleno, te doy voluntad política. Pero con eso no hacemos nada. Le dijo, Alberto va a volver sin dinero, pero con mucha voluntad política. Vos vas a la verdulería y decís, este kilo de zanahoria lo pago con voluntad política. Sí, sí, obviamente. No sé, presidente. Y te mete un tacle el verdulero. Qué fina. Este... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, presidente? No era que... No, pero es cierto eso de los que le pagan a Messi. Es muy preocupante, ¿no? Que... ¿Eh? Figan a Messi. Fijate vos, se negó... ¿Qué tiene que ver? Eso... ¿Qué tiene que ver? La moralidad de Messi. La moralidad. Se negó a venir a la Casa Rosada, a sacarse una foto conmigo... Y después no tiene ningún problema en cobrar de un asesino amigo de Macri. No, 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 no. Y bueno, obviamente hay alguna conexión también con los narcos de Rosario, porque cuando va Rosario no tiene ningún problema. Pare, 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 pare. No se suba donde nadie lo llamó, porque yo estoy planteando un debate sobre un asunto que me parece importante. No es para... Muy importante. No es para condenarlo. Claro, claro. Sino que es para debatir sobre el asunto, ¿no? Vos notaste que tiene como los... Es nuevo esto. Es el modo dinosaurio de Kicillof. ¿A vos te interesó el debate, Johnny? Sobre Messi. Me encantó. Entonces, fuera de broma. Me encantó y me cuesta defender a Messi. En serio. Mira que yo a Messi lo amo, pero no me gusta nada verlo con ese príncipe asesino. Un tipo que descuartizó un periodista, ¿no? De Washington Post. Digo, si hubiera sido un periodista, digo, lo mata un iraní. Tenemos una guerra mundial. Claro. Pero no, fue Arabia Saudita, liado a Estados Unidos, no pasó nada. No, claro. Así que no me gusta nada. No, claro. Pero tampoco como el Salvador. No, tampoco para tanto. El inflatón. No, pero se notó porque no quería estar al lado mío en la foto. ¿Por qué? ¿Eh? Porque iba a estar al lado de algún presidente que no tiene ni una sola causa. Un demócrata. Y que se vaya con las manos limpias. Ajá. Un demócrata. Como Corzo Gómez. Un tipo honesto. Las manos limpias. Sí, las manos limpias vino de Brasil con las manos limpias. Lo metimos en la máquina. Ah, escuché que tenés la máquina esa. No, no, yo no la tengo, no tiene la radio. Ah, perdón. Mi amor, tiene coronita a Longobardi. Pide, le traen la máquina de última generación. ¿Cómo es la máquina? La máquina de Texas hizo, dio a conocer un experimento a través de una publicación científica llamada Nature Neuroscience. Así ya, eso es la nación de hoy. Lo publicó anoche, yo lo vi en el portal de la nación de anoche, un artículo alucinante sobre un sistema donde se mezcla la resonancia magnética nuclear. Tomarte caliente. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Baja la probabilidad de tener el virus. No, está diciendo bueno. Pero estoy contando una cosa importante. Ah, bueno. Entonces han fusionado la tecnología muy avanzada de hoy, de un resonador típico. Magnético, ¿no? Claro, claro. Con inteligencia artificial. ¡Oh, terrible! Y han logrado empezar a descifrar lo que la gente piensa. Me da un poco de miedo. A mí mucho me da. Porque, digamos, se meten en tu cabeza. Se supone que es una aplicación que sirve, eventualmente, para aplicaciones médicas. Pero, considerando el estado de cosas del mundo, eso en manos de algunos tipos... Me da miedo. O sea, Subirat logró readaptar esa tecnología para saberlo. Ah, ¿ya llegó? Trajo la original. Un acuerdo. Suponete, yo estoy en un pase con Majul, ¿no? Por citar. Majul ve lo que yo estoy pensando. Bueno, hoy a la mañana... Se va a hacer manapodrid. Hoy a la mañana hicimos, justamente lo probamos. Nosotros sentimos a varios integrantes del programa a un examen. Empezamos por Lucienalupo. ¿Ah? ¡Oh, las cosas que piensan! ¡Oh, oh! Las cosas que piensan un poco son terribles. La manga de pelo. Sobre todo, es contra nosotros. Eso, eso, sí. Y lo metimos a... Te sale escrito todo. Sale escrito. Sale escrito. Tipo fax. Tipo fax. Exacto. Buenísima la máquina. Porque con los intereses de las Lelix, ¿qué dices? Te voy a pagar a los jubilados. ¿Qué dices? Lo que pasó. Mirá que no la aprendieron todavía. Le vamos a pedir un favor, presidente. Entre los bancos y los jubilados, el hijo de los jubilados. Bueno, un momentito, un momentito. Yo le voy a pedir un favor a la presidenta. Buen día, señor presidente. Hola, ¿qué tal? Lombo Barrios. ¿Qué salió? Lo voy a pedir un favor. Después la sometimos a Nacho Orteli, que estaba pensando en que quiere ser como Diego Leuco. Eso fue lo que salió en la máquina. Está bien. Todos queremos ser como lo dijo Leuco en luz. Claro. Más tranquilos. Después la sometimos al examen a Maite. ¿Y qué dio? Nada. No tenía nada. ¿Nada? Nada. Mente en blanco. Narnia. Qué raro eso. Una vida mejor. Aparecía todo el tiempo la palabra tuqui. 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 Fue lo único que pensaba. Tuqui. Bueno. Yo me negué, por supuesto, menos por ahora. Ah, sería muy interesante. Muy interesante. Pero no vamos a dejar para vamos a hablar. O sea, hay dudas de su funcionamiento, digamos. Para si vos tenías. Anda. Está aprobado. Está aprobado. ¿Y Winnie qué dio? Está aprobado. No, yo todavía no me sometí. Ah. Dólar M. ¿Quiere hablar en el mercado? En el caso mío. Es REL. Ya va a someter. Ya se sabe. Entonces, vamos a someter a todos. Porque esto es un acuerdo entre Alfa Media, ¿no es cierto? Este grupo de radios y un esfuerzo personal del señor Figoli. Muy bien, Marcelo. Y del señor Subiraz. Muy bien, Fernando. Con la gente de la Universidad de Texas. Y hemos tenido el primer resonador. Somos los hombres. Es el resonador mental. ¿Y a quién vamos a someter, Marcelo? Yo sugiero que sería muy interesante pedirle al presidente. Ah, bien, bien, me gusta. Tengo una idea. ¿Qué está en la cabeza? Que va a tocar a vos también. No, no, yo me niego. Si vos te negás, yo me niego. No, no. Yo me negué hoy. Bueno, vas a ir. Pero finalmente, la radio lo trajo para que... Para aquí lo trajimos, chicos. Carísimo. Millones de dólares. No sé si es el día hoy para... Claro, claro. Entiendo que el servicio médico de Alfa Media... Puede ser complicado. ¿Cuánto le calculás a este aparato? Y bueno, el aparato solo, dos, tres millones de dólares. Más todo. Pero a qué dólar. ¿Qué si va a ganar? Eso va a contar con Lick y lo trajeron. No, no, tenés que estar en la percepción del impuesto a la ganancia, la percepción de bienes personales. Y después estuvo la obra para instalarlo acá. Y el dólar tomógrafo hicieron para traerlo. Sí, sí. Yo le calculo... Yo calculo por lo menos 15 palos. ¡Ah, la mierda inversión hizo la radio! Che, guarda, cuídenla bien que nadie se la... Si vos no estás tomando esto en serio... Más de la cuenta de luz. Imagínate la cuenta de luz que va a venir. No va a cerrar. Sin subsidio. Energía nuclear consume. No, me preocupa la finanza de la radio. El artículo en cuestión dice, logran traducir los pensamientos de una persona en palabras usando un equipo de resonancia magnética e inteligencia artificial. Y el artículo relata que en el experimento de la Universidad de Texas, bueno, encontraron una gran correspondencia entre lo decodificado por la máquina y lo escrito previamente por las personas que se sometieron al examen. Si usted piense algo, pero escríbalo antes. Claro. Y la máquina lo embocaba más o menos en el examen. Injusto, injusto. Bueno, va el presidente... En los casos de, por ejemplo, en el caso de Maite, por ejemplo. Sí. ¿Qué estaba pensando? Tuqui. Tuqui. ¿Y qué salió? Tuqui. Tuqui. Qué barco. Sí, Nachi Tortelli también reconoció que la máquina, efectivamente, había decodificado Diego Leu. Diego Leu. Que él, sí, sí, no solo eso. ¿Para qué vine acá? Que los monos del periodismo... Al final los cobardes. Decepcionado conmigo. Sí. Qué decepción. Que tengo que levantar temprano. Al pedo. Claro, que hay que madrugada. Como me embocaron. No me hizo ni un regalo de cumpleaños, apenas una canción. Ni una torta. Nada, nada. Hoy podemos hacer una fiesta a mi querida Fabiola en Olivos para festejar el cumpleaños. Esto requiere de un pequeño procedimiento. Sí. Presidente, ¿ves este aparato? ¿Sí? Esto es Radio Rivadavia. Ah, sí, sí. Sí, sí. Muy contento. Y la radio ha hecho una inversión. M630. Qué mal que está, ¿eh? La radio ha hecho una inversión muy importante. Bueno, muy importante porque las inversiones han quintuplicado y hemos creado... Exactamente. Si en la vivienda cien mil, digamos. Cien mil viviendas. La vivienda cien mil. Acá se han creado tres puestos de trabajo, eso es verdad. Eso es verdad. Acá, digo, estamos nosotros. no es valor agregado pero es lo que hay Nachito Ortelli ya está si me someto a esta máquina usted tiene que dar el ejemplo Romina y Maite van a ser de enfermeras no, no sea usted entra en la máquina el primer presidente feminista de la historia muy feminista, no hay que sacarse ni los zapatos yo le voy a hablar, usted va a tener un botón de pánico por si le da claustrofobia a la máquina y yo le voy a hablar por un aparatito que usted va a escuchar con los auriculares quédese quietito y tiene que dejar que su pensamiento relajado cuidado, me da un miedo esto me da miedo porque el presidente piensa ahí resetearon ahí resetearon la máquina ahí resetearon la máquina apaguemos Instagram ayúdenlo al presidente ahí sentado ojo con la lupita relajado ahí se sabe toda la posta la lupita pensando en la lupita relajado relajado la lupeli usted tiene que dejar fluir el pensamiento lo que le venga a la mente usted lo deja que corra ahí está llegó, ya está llegando se prendió ya se prendió arrancamos no se quede dormido tiene que entrar por este le cobré poco acá no, no está loco no tiene que hablar ah bueno perdón solo pensar solo pensar solo pensar usted déjese llevar por la camilla esta corrediza que lo mete dentro del resonador ahí va ahí va hace frío adentro para que le voy a volar hablale por el micrófono presidente ¿me escucha? sí ¿quién es? no sé Longuegorde ah pensé que mi amigo Héctor no, no, no ah que tal qué locura qué locura ¿cómo estás? estoy en secreto no hable solo confíenme si está bien estoy en perfectas condiciones relajado relajado usted también está hablando por intercomunicador ponga vos de intercomunicador relajado ya salió el marcelo ahora aguanta un poquito que se quito que está actuando perfecto que se ríe está encantado para mandarle los electrones a ver qué ahí va dale ay me saco juillita jamás te gusta jugar bebé no presidente que es el frío es el viento del sur que es el querido Néstor es como la Patagonia yo tuve frío también a Maite le dio mucho frío sí y si viste que adentro de los resonadores es como frío sí, sí porque ahora te ponen como un estás en camisolín además ché saquémoslo no, no tiene que no porque la máquina tiene que saquémoslo y si lo dejamos ir bueno es que asume Cristina ya está saliendo el pelpo no creo que se anime Cristina a ver sale, sale, sale salió, salió sacalo sacalo ya puede salir ahora sale un papel ¿cómo está presidente? ¿qué tal Ernesto? ¿cómo estás? no no hola Joaquín pero es Marcelo Ernesto no está tan salió salió boleado que bolea un poco exactamente bueno está en modo dinosaurio pero no te siguen tenemos Marce ya está el papel ya salió sí sí, sí salió ¿es largo o cortito? no, no es tan largo tampoco esta chica tendría que estar en Radio Nacional qué linda voz que tiene está imprime todo qué linda voz ¿qué hago acá? no aguanto más este pibe qué insolente que es todas las noches bardeándome Johnny Viale ¿quién te crees que sos? yo no me callo más ¿yo? no me callo más dice no me callo más ah mirá es contra vos es un porteño está pensando en vos lo voy a buscar ya a la puerta de la radio no, no presidente no no la puerta del canal ahí en la calle Fraga 167 no, sabe la dirección no, no la AFI me está pasando ya mismo toda la información porteño tiene que ser porteño es un porteño no me callo más en modo Gildo Infran Gildo Infran y al fin y al cabo Infran Gildo tiene razón no dice eso está obsesionado con vos o sea me quiere venir a cagar a trompadas el presidente es lo que piensa es la cosa que piensa presidente ahora literal es eso lo que piensa igual me parece que no es todo me está dando cuenta acá para que está saliendo un residual falta un poquito falta una cerrada esto es lo que tiene el cerebelo prometido que el país está como está por culpa de Johnny Viale es un montón presidente pero usted piensa eso realmente y me animo porque yo me acuerdo cuando estaba en un bar en Puerto Madero con mi querida Fabiola y vino un señor a increparme y con un panzazo no me lo bajé este me va a durar una pregunta gracias presidente no sé nada no necesitamos simplemente confirmar que lo que usted estaba pensando era lo que leyó claro muy bien Marcelo que estaba pensando eso todo eso que me quiere venir a boxear que lo va a ir a buscar que lo bardea no soy una persona pacífica eso es imposible debe estar hackeada esa máquina pero usted tuvo experiencias violentas ya ahí me acuerdo cuando Puerto Madero le metió el panzazo al pobre señor y se fue ¿cuándo fue eso? fue antes que sea presidente no sé ¿quién? usted estaba Fabiola fue Fabiola hay que destacar que esta máquina fue fabricada en Tierra del Fuego no mentiras me importamos la integraron acá no importó peguemos el sticker que dice fabricada en Tierra del Fuego todavía con ese negocio no se quedaron ese todavía no viene de antes si viene en un rato la máquina viene viene directamente de Houston Texas de Houston Houston tenemos un problema no hay problema qué problema qué le vamos a hacer bueno tremendo tremendo uy que mal maliente se sometió al bueno bien yo tengo ganas Marcelo a ver qué opinás mucha gente yo tengo dos nombres yo tengo dos nombres uno obviamente Luis Majul se cae de maduro se cae de maduro pero ojo que puede llegar a romper la máquina bueno cuánto estamos midiendo muchos pensamientos vos sabés vos sabés que los pensamientos y el otro yo lo dejaría Majul para el final porque se daña la máquina el otro que te iba a proponer el final ahora ahora Marcelo ahora qué ansioso por qué no puedo ahora estás en la tele va a salir la divina comedia hasta el aire puede hacer dos cosas hasta el aire Marina Calabro seguí vos dale tengo que someterme a quien más a Marcelo Bonelli tengo mucha gana porque Marcelo tiene los off vos querés saber quién son los off exactamente cómo me conoces estás obsesionado yo quiero saber de dónde saca la información y tal vez de esta manera le podemos sacar vieron que Bonelli tiene los off más picantes de la Argentina además es una persona discreta está muy de moda el off tenés cuidado con eso igual es un chequeo que es no buen día perdón buen día Maite qué decías no que un día le pidió al aire Jorge Real a mi compañera Marcela Tauro quien era la fuente Marcela se calentó lo mandaba a mirar se fue al estudio esa fue la gran última pelea que tuvieron le pidió la fuente el atauro el acarrió de intruso se te enoja y se te va esto no es un chequeo una cosa antes de que entre tenés algún off de lo que pasó ayer en Brasil en el avión solo eso me gustan los off a mí vos sabés que estaban todos sorprendidos porque Lula Silva le dijo en público esto de que bueno vino muy insistente Alberto sin dinero viene el off de Bonetti y cuando le dijo lo de sin dinero se empezó a reír y más ahí le dijo a Daniel Scioli ¿qué le dijo? la verdad tenemos que estar juntos los dos hacer una fórmula en conjunto porque este pelotudo siempre hay un insulto siempre tiene un insulto vos suponés que si lo metemos a Bonetti en la máquina él va le vamos a alivinar las fuentes a quienes son las fuentes es mi objetivo quiero saber las fuentes porque tiene esos off picantes tal vez él está pensando en otra cosa Johnny la máquina la máquina un grasasco un grasasco un grasasco para que lo podemos lo podemos inducir para que lo podemos inducir y le 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 y el tipo va a pensar en eso bueno como no Marcelo lo que pasa es que Johnny está relacionado con quienes son sus fuentes claro bueno está bien yo me someto a lo que sea y si porque además el único compromiso con ustedes el único compromiso con vos exactamente Marcelo a dos voces no tengo nada que ocultar así que por eso 30 años prende la máquina prende la máquina ahí está yo que hago toco algo no 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 saquenlo a Majul chicos que ya se había metido a la máquina le queda seteado el participante anterior claro está todavía hay que resetearla hay que limpiarlo de al bar cuando me toca cuando me toca tranquilo cuando me toca cuando me toca cuando me toca cuando me toca que ansioso que él quiere ser primero que él siempre a propósito ganamos con la cornisa en el rating y ayer te estuve viendo Johnny muy bien pico de 5 y pico bien 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 yo te veo siempre gracias Marcelo pero bueno la cornisa hace 20 años ayer a Borges llevó sí muy bien te voy a apostar con los zapatos los zapatos puestos no me tengo que sacar algo nada no no tranquilo me voy a poner póngase bien el camisolín a ver ahí está ahí va ahí se pone ahí se pone ahí está ahí se pone cuidado tiene que ir boca arriba cuidado la máquina boca arriba se tiene que quedar callado boca arriba boca arriba totalmente si no se traba la máquina y es peligroso no saque los pies ahí está para que yo le hablo ahora por el aparatito ah por la corneta y por la corneta y por ahí lo induzco ya ingresó ya ingresó a ver por la dólar ya estaría más o menos los 400 no silencio Marcelo me escuchás 90 Marcelo me escuchás ese botón rojo que tenés ahí es por si te da claustrofobia bueno vos relajate Marcelo y solamente pensá piense en su fuente 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 quien te manda la información de donde sacas la info de donde demonios o cual la información yo no quiero saber ahí está relajate para que ahí actúe para que le mande unos le manda rayos déjenlo pensar déjenlo pensar ahí está no no ¿qué pasó? está en crisis está discutiendo el gato silvestre no vuelve a no 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 pasa que la gente se adormece es como un himno empieza a soñar claro inconsciente tiene que fluir ahí algo del gato silvestre dijo sí que si lo dejalo pensamientos positivos ahí sale ahí sale mar de plata está por salir nos relajamos los marinos inspiramos exhalamos lo terminó salió 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 ya está ya está esto fue todo un rapidín muy veloz muy buena la máquina es muy buena es su última tecnología a ver para Romy ¿qué pasa? si pensó alguna cosa muy complicada no la leas y está imprimiendo el chorro de tinta en la digamos todo Marcelo ¿por qué? ¿por qué no? ¿qué pasó? si no me llevo el papel de intrusos no condicionen el resultado claro le damos todo está costando que salga no por ahí te estaba pensando en algunas palabras son solo nombres no hay oraciones no edites a ver no es una composición no hay oraciones hay puteadas son palabras son palabras suenas como las nubes de palabras de Jacob son dos palabras insultos no hay sí salió como nube claro como nube nube de palabras a ver nube la nube de palabras de Jacob ¿cuál es la más grande? ¿la más grande? sí Willy Coal no 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 sos la fuente hijo de sos la fuente sos vos sos el topo sos vos tengo una gran relación y un gran cariño sos la fuente una relación entrañable con Marcelo Bonelli todo lo que vos no querés contárselo sos el infiltrado sos el titiritero pero pará que en la nube hay otras palabras sí pero en palabras mayúsculas en el centro que es lo principal lo que habla lo que se habla y lo que tiene en mente es Willy Coal pero no salió el auspicio primero pero a la derecha hay palabras un poquito más escucha 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 chiquititas pero aparece en segundo lugar Lucas Morán no eso vos también vos también o sea le pasás a él y no me pasás a mí la información yo no lo puedo ver Willy defendeme Willy no te la pasa a vos y Lucas no me la pasa a mí la información de ninguna manera hay más nombres de ninguna manera que se hablan por telegrama nosotros exactamente la información que tenemos la escribimos no va a ser que Bonelli levanta las notas eso nunca pasó Marcelo defiende al revés puede ser pero eso hay más nombres hay más nombres Nacho Ortelli Nacho Ortelli son todos traidores qué traidor esa es la rufla de Clarín claro esa es la pereta Nacho Ortelli trabaja conmigo conmigo y con vos sí pero le pasa la información a Bonelli y con Nelson K claro tiene su programa es el que lleva y trae viste pero entonces Marcelo los calladitos son los peores tus fuentes son nuestros periodistas nuestra gente yo no lo puedo creer soy indignado y hay más nombres es un café no hay un nombre más sí hay un nombre más sí Maite Peñañera perdón y bueno mira Florencia cómo está y bueno es la información política yo te digo no lo puedo creer bueno te digo en realidad si tiene pinta de cuevira no ahora que me acuerdo ¿qué sería ? vino a mi casamiento Bonelli ahora que me acuerdo ¿no saben? había un shot de Chupito no saben cómo estábamos estábamos todos igual hasta la presión vino mirá Marcelo solo de eso yo después no ¿y cómo terminó Maite? Maite no sé tenés que explicar esto eso pienso puede haber sido por eso por algo que se haya acordado el casamiento pero yo fuente de nada ¿cuál es tu vínculo con Bonelli? no, no ninguno vos que le contaste ese día Maite porque ese día vos capaz que también estabas un poquito pasada estaba un poco tarde me imagino a la señora a la señora de Bonelli una profesora de inglés pero un amor vino también ella es divina no tiene nada que ver con Bonelli esta es una pregunta que es importante para la ciencia Susana o sea que es un programa de científicos sabías ¿no? este igual como el gobierno de científicos ensuciando gente escuchando cosas es muy importante para verificar la efectividad del aparato este que nos confirme si efectivamente eso que dice el papel lo estabas pensando bien Marcelo en un 95% muy bien es tremendo la verdad estoy que efectividad excepcionado Marcelo con Willy Coan 5% error con Maite con Lucas Morán una decepción entre los periodistas escúchame Johnny entre los periodistas nos cambiamos figuritas cosa muy habitual ustedes tienen que abastecer a estos programas pero también lo abastecemos la verdad es una bomba esto es una bomba pasa que si todo lo que sobra a veces lo compartimos yo intercambio como va a sobrar intercambio data capaz que me chusmea algo de maquillaje hay un montón de cosas que no podemos decir en este programa o sea todo eso lo mandamos a Bonelli que la diga él que es un pelotudo todas esas cosas eso se lo pasa a nosotros que la diga él claro la máquina es la máquina porque sabe que pasa tiene más espaldas que nosotros hasta acá la máquina parece ser infalible si 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 yo creo que una maquinita final claro con Majul y mañana hay que hacer un montaña ahí explota todo colapsa la máquina podemos hacer una breve máquina con Majul si Luis tranquilo esta máquina es para entendiste si 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 te lee el pensamiento todo no no te lee no te lo decodifica se adelanta si si decodifica después sale un papel con todo lo que yo ya sabe todo ya está me pongo yo todas las cosas se puede correr adentro de la máquina no 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 es muy ansioso nunca hay una persona tan ansiosa realmente puede hacer ejercicio no 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 te tenés que quedar tranquilo te tenés que quedar tranquilo dos minutos dos minutos dos minutos quiere hacer una editorial adentro de la máquina ¿puedo tener celular adentro de la máquina? no 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 ¿se va a romper? la feria leer y comer tampoco tampoco puede la mermelada dulceando no radio el observador no chivo chivo salta en la silla nunca vi el tipo así es un multimedia es manía paro a Luis bueno calma ahí está bien Marcelo este experimento funciona si vos te quedas un poquito quieto bueno ok y si dejás fluir tu pensamiento libremente me quedo quieto está bien porque si no la máquina no puede me quedo quieto me quedo quieto me quedo quieto me estoy agarrando a mi mismo para no mover me quedo quieto va a haber que sedarlo se agarra bien hay que sedarlo porque la máquina tiene una sedalo Maite lo atamos atalo atalo me están secuestrando no 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 un día después un segundo el día internacional de la libertad de expresión me están sentando es un segundo Luis si no nos falta dale algo que lo adobe un poquito que lo dejes tranquilo no te quedas quieto dale un benadril un extracto de ribotril si no te quedas quieto la máquina no funciona me están atando quedate quietito ahí va estás censurado pinchalo Maite se durmió se durmió que lindo si si censurando a ver si está bien si estoy bien que sentís una sensación como de que estoy dentro de un huevo un huevo que avienta a matar la panza de la madre es un tubo hace frío hace frío hace si hace es como un bebé pero no se me achicó no no sea bestia no sea bestia banquina banquina espera que acá los técnicos me están diciendo algo que está pasando con la máquina no 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 se cagó la máquina se rompió no se sobrecargó no 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 la rompiste ¿qué pasó? 15 palos 15 palos 15 millones de dólares ¿qué pasó? ¿qué pasó? todo quemado mirá los rulos mirá los rulos es Nelson todo todo los rulitos quemados serán un buen estudio ¿qué pasó? los bomberos ahora dice que señala ¿luís estás bien? estoy muy bien volaste volaste una máquina la inversión de Fiboli la máscara yo lo que pasa es que notaba que se se metían adentro de mí y yo dije no yo tengo espíritu crítico no van a poder conmigo no podía dejar no, no van a poder un becha pedazo quedó hay que hacerla de vuelta qué desastre las cenizas de esta nada más qué desastre la puta madre espero que tenga garantía nos va a salir carísima espero que venga con garantía la cota se pagó me imagino y ahora y ahora esto lo podemos exponer ¿dónde? ahí en Concepción Arenal no no el museo del periodismo el museo ¿no? que quedó podemos llevar esta chatarra ahí a Guarnes mirá todos los cables tirados por el piso todos los pedazos qué locura Luis, mirá lo que hiciste los electrodos cómo va a estar escochimado no, no y además queríamos usar la máquina para adivinar el pensamiento de los políticos la forma de repararla para mañana no se puede qué cagada y ahora cómo vamos a ver lo que está pensando pero capaz que imprime igual que mantén una nueva la gente técnica si puede venir a reparar un poquito no tenía garantía nada y no sé que mantén una nueva esta es la demostración esta es la demostración cabal salió un papel igual hasta la demostración cabal de que ni una máquina puede conmigo atención salió un papel es indescifrable bueno pero algo salió el electrocardiograma va tiki tiki sube baja no esto es un barullo mirá lo que es bueno pero algo se ve ahí no es un desastre una palabra tiene un quilombo mental no son todas líneas por favor pero bueno es lo que sale mirá quilombo mental como le grabate a un nene es indescifrable yo veo la palabra Cristina ahí vos la ves no está y yo no sé si vos la ves si vos la ves alcanza a leer un Cristina mirá Cristina 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 mirá mirá se repite no puede ser mirá mirá son dos rayas no están preparados para descifrar tamaña creatividad no 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 la verdad Marcelo un aplauso por favor que hallazgo que hallazgo esta máquina mañana y mañana vamos a intentar repararla es lo que me dicen a mí la gente de técnica porque yo quería hacerle a mucha gente más y obviamente claro que se yo debe tener garantía Alfredo Leucón que estará pensando que interesa Javier Miley vamos Javier Miley Mauricio Macri Mauricio Macri el mismo Sergio Massa claro Miguel Piquetto oh claro que lástima Luis despedazaste toda una inversión de Radio Rivadavia que dolor eh lamento que se haya cruzado con una mente superior mañana vamos a intentar reponer Casparoble ganó la máquina yo te diría que mientras te cambias viste que hay varios estudios cambias ese estudio porque acá no van a poder laburar no además que uno lo era quemado terrible mirá los pelos de Luis los pelos quemados horrible los rulitos los rulitos el que se salvó Carlos se salvó Carlos ¿cómo te va Carlos? buen día buen día parecía una cantante afro sí sí claro claro salís aquí acá tiene tos pobre Carlos ¿qué pasó tanto humo? ¿qué es esto? la máquina la máquina del pensamiento bueno buongiorno buen día josecito dice Carlos los estoy escuchando mandale saludos a Connie y Mati son muy fanáticos tuyos saludos mirá bueno los oyentes de la odisea del humor presentes Patricia dice buen día arrancando el pase con esta hermosa música la de Johnny Carlos te bancamos sigue la pelea Cristian dice Carlos buen día tengo alguna preocupación por tu permanencia en este pase porque me da la impresión que hay entre los integrantes de la mesa algún tipo de virus que provoca alucinaciones no vaya a ser que te contagien y afecten tu análisis de odisea por favor usa barbijo me dice a Carlos está inem bueno Ezequiel González también desde Misiones nos manda saludos Melina también nos escucha siempre Guillermina Fusari Julieta Ibarra Valentina desde Mendoza Dan Lacadé mira amigo un chiste para Carlos había un hombre que se dedicaba a hacer techos de paja no termina mal ese sillas de mimbre y todo lo relacionado una señora quería tener una galería con un techo de paja va al local lleno de gente grita acá está el paja ah no el mimbrero no no claro está bien por favor bueno me lo mandan así es el mimbrero sin filtro y acá Miquel le dice genio gracias por alegrarnos siempre en la mañana te saludamos desde Sevilla qué linda qué linda ciudad Sevilla hermoso Alfonso Plalabela estuve un poquito me costó pero tardé tardé le viene señor Plalabela estuve con un delay pero no no metí un delay la verdad tardé no lo debo reconocer pero es espectacular antes antes no se podía cambiar de nombre un saludo al señor Plalabela Plalabela Alfonso Alfonso Plalabela no no puedo más feliz cumpleaños por el señor qué locura me parece que Plalabela para para Plalabela es un tejido italiano obviamente pero no Carlos es como claro en de los champús como va el Polalabela champús Plalabela está bien se intentó Carlos ¿no? Raúl dice hola Carlos te mando un chiste en una oportunidad de una clase de historia de la secundaria el profesor nos dio una charla sobre la introducción de la maquinaria en las industrias en las distintas industrias mira justo hablando de máquinas eso fue una gran revolución porque la producción se multiplicó de manera impresionante pero eso significó el reemplazo de la mano de obra de la gente al fin de la clase el profesor para saber si sabíamos y habíamos estado atentos pregunta a ver alumnos ¿alguien me puede explicar cuándo comienza el problema para el hombre? levanta la mano un compañero de clase yo sé profesor y bien levántese y explíquenos se levanta Darío y dice el problema para el hombre comienza cuando se casa ay que machirulo bueno que feo es sin filtro que feo esto es así no, no, horrible el amigo Alejandro Pirronchello dice buen día Carlos esta historia es en Sudáfrica de los 80 a ver si repuntamos resulta que llega un turista al aeropuerto y cuando va a la fila para tomar un taxi los locales le consultan extranjero si le responde entonces le explican que no debe hacer cola y se suba al primer taxi decide ir al cine y se pone en la fila el de adelante le dice extranjero si le responde y le explica que no debe ni abonar entrada ni hacer cola eso es para los locales por lo tanto debe entrar y subir al palco del primer piso refrigerado asombrado se sienta y comienza la función le agarran unas terribles ganas de orinar y le pregunta al de al lado no hay baños aquí y el vecino le indica que se asome al palco y orine directamente hacia abajo donde estaban los locales africanos comienza a orinar y un señor desde abajo lo increpa dice usted es extranjero si le responde ah me parecía porque acá nos mean a todos no se quedan quietos orinando al mismo no